Un apoyo por 10 millones de pesos para la construcción de una pista de atletismo en unidad deportiva 6 de abril que beneficiará a generaciones de atletas fue entregado por el gobernador Guillermo Padrés al alcalde de Caborca, Darío Murillo Bolaños. El edil fue recibido en la oficina del Ejecutivo, en donde el gobernador Padrés, acompañado de Vicente Sagrestano Alcaraz, director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, entregó el cheque por los recursos para el deporte. Bueno, pues esta visita el día de hoy nace a raíz de una invitación que nos hace nuestro gobernador y también el titular del deporte en nuestro estado de Codesón, de Vicente Sagrestano, pues con la buena noticia de entregarnos un recurso para una pista de atletismo profesional, con material sintético y pues estamos muy contentos el día de hoy. Murillo Bolaños mencionó que actualmente hay cerca de 200 atletas en Caborca que usarán la pista, pero el proyecto trascenderá mucho más allá, pues será útil para futuras generaciones de deportistas. Bueno, pues son generaciones, ahorita hay alrededor de 200 atletas ahí en una escuela de atletismo que se llama Tortuguitas de Caborca, que ha rendido muchos resultados muy importantes ahora en los pasados pues Olimpiadas Nacionales que se desarrollaron en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Caborca fue la delegación que más aportó atletas a la delegación sonora y además fue la ciudad de Caborca la que más medallas aportó para nuestro estado sonora en las competencias. De esta manera, el gobierno del estado refrenda su carácter municipalista y el compromiso por apoyar a los municipios de la entidad, consideró el alcalde. Totalmente, totalmente. Nuestro gobernador, pues como lo ha dicho al principio, quiere ser un gobernador municipalista y así lo ha demostrado. Nuestra ciudad ha acudido en cuatro ocasiones, al menos en un año. Es el gobernador que ha ido más veces, yo creo, en la historia que tengamos recuerdo y eso habla de que está preocupado, que está constantemente yendo a los municipios a ver qué es lo que nos hace falta. Pero además no solamente allá ha estado nuestro municipio, nuestro gobernador que nos da un gran orgullo y mucho gusto, sino que además aquí nos recibe cuantas veces es necesario en este palacio de gobierno y la verdad que nos sentimos muy cercanos al gobernador en sus apoyos y aquí está pues una muestra de ello.